Diputado Presidente, compañera Kira Irizán, Secretaria de la Mesa Directiva, compañero Luis Fernando Chávez, compañeras y compañeros de esta decimosexta legislatura, compañera Secretaria de Planeación y su equipo, bienvenidos. Gracias, señor presidente. Que posibilite efectivamente atender las enormes necesidades que vive nuestro pueblo de Quintana Roo. Creo también porque en el debate que hemos tenido a nivel de la apertura que nos ha mostrado la Comisión de Hacienda de nuestra legislatura encabezada por nuestro querido compañero José de la Peña Ruiz de Chávez, así como la apertura que también ha mostrado la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, nos ha permitido a todos, a los 25 diputados, a las 25 comisiones, externar cuál es la visión que tenemos de la planeación para el desarrollo económico que deba tener nuestro Estado. Sin duda alguna, en el debate ha salido necesariamente relucir, pues, el daño que provocó y que aún no se supera del todo con una reactivación económica, el tema de la pandemia. Sin embargo, creo que no es óbice, es decir, no es obstáculo ni debe ser justificación para no escuchar a nuestra población, a los diversos sectores y darle prioridad sobre todo a los más excluidos, a los más marginados y yo me atrevería a decir a los más excluidos de este desarrollo que debiera ser el Estado de Quintana Roo, que a pesar de tener un enclave turístico en el norte del Estado, en siete municipios del norte, pues, no se ha visto traducido en un verdadero desarrollo, porque el hecho de tener una industria turística pujante, quizá una de las más pujantes del país y de América Latina, no significa que haya beneficiado a todos los habitantes de este Estado, ¿no? Y me refiero particularmente a los habitantes de los cuatro municipios del sur, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Yotón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, donde en esta área territorial de 35 mil kilómetros, que son 3.5 millones de hectáreas, pues habitan, ¿no?, fundamentalmente, nuestra población indígena y nuestra población campesina, que está padeciendo, yo creo, ¿verdad?, los estragos de la crisis múltiple que estamos padeciendo, que es la crisis económica, la crisis ambiental y la crisis sanitaria. Por eso, en el debate que tuvimos, hicimos hincapié varios diputados de que este presupuesto que el día de hoy vamos a aprobar, sin duda alguna, debe tener un contenido social, fundamentalmente, ¿no?, en materia de salud, en materia de educación, y sobre todo en materia del campo, sin menoscabar el tema de la seguridad. Creo también que la planeación democrática para el desarrollo económico del Estado ha ido poco a poco ajustándose a los criterios federales de los programas basados en resultados para que los funcionarios, los servidores públicos de todas las secretarías estén obligados a dar resultados, a ser evaluados, y en su caso, de no dar resultados de acuerdo a sus programas que presentan para solicitar los presupuestos para trabajar. Bueno, el propio Congreso, la propia legislatura, y la propia Secretaría de Desarrollo y Planeación tenga las facultades en su momento para denunciar estas situaciones y sea la propia auditoría del Gobierno del Estado y la propia Secretaría de Planeación y Finanzas la que le suspenda los recursos para revisar y, de alguna manera, si hubiera problemas administrativos, pues aplicar sanciones administrativas y, si se requiriera también, pues sanciones penales, ¿no? Es así como el día de hoy y en este punto concreto, pues estaremos aprobando los presupuestos para los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los órganos autónomos y los once ayuntamientos de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Hemos hecho hincapié en que el campesino y el indígena están en una situación muy crítica, bastante crítica, de tal manera que si nos damos el trabajo o la tarea de recorrer los caminos rurales del sur de Quintana Roo, vemos que parece que hubiera habido una guerra. Están bombardeados, están prácticamente intransitables. Los campesinos, a pesar de que tienen tierras, insisto, hay 35 mil kilómetros cuadrados, que son 3.5 millones de hectáreas, no han tenido la atención en proyectos productivos, en asesoría técnica, en inyección de recursos frescos que le posibiliten efectivamente vivir de lo que la madre tierra nos da y resolver los problemas de abasto de alimentos para la zona norte, que a nosotros nos parece que es una paradoja, una contradicción que teniendo tierras, que teniendo campesinos, que teniendo indígenas con una mano de obra especializada, pues no podamos nosotros resolver ese tema en 47 años de vida que lleva nuestra entidad federativa. Por eso, el día de hoy sacamos el acuerdo en presencia, insisto, y con la conducción de la Comisión de Hacienda y en presencia de los diputados que estuvimos presentes en la discusión de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos con la anuencia y también argumentación del equipo de la Secretaría de Planeación y Finanzas de que se le ponga atención al tema de los presupuestos que se van a aprobar a la Secretaría de CEDARPE, a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Desarrollo Económico, que son recursos que deben inyectarse al campo y debe haber una vigilancia, una auditoría, un acompañamiento del Poder Legislativo. Creo yo que la apertura que la Secretaría, la compañera Jovanet, dio fue muy clara. Ella está abierta a escuchar a los 25 diputados, a los líderes sociales de los indígenas y de los campesinos para que planteen sus problemas y en la medida de las posibilidades del presupuesto, que son 34.600 millones de pesos en términos globales, pues puedan ser atendidas de manera inicial estas demandas que son bastante urgentes de resolver. Yo sinceramente creo que el rezago es enorme. El rezago es enorme y yo lo dije en la mesa de debates. El país debe 11, 12 billones de pesos. El presupuesto federal es de 7 billones 600 mil millones de pesos. Y bueno, aunque están garantizados los programas sociales y el recurso público para continuar con las mega obras que en el sur sureste no se habían aprobado nunca, como es el caso del tren transísmico, el caso de la refinería en Dos Bocas del municipio de Paraíso, Tabasco y el propio tren maya, bueno, esto no implica que esos recursos sean suficientes para resolver el enorme atraso, olvido, marginación y exclusión en que había vivido la población del sur sureste. Por eso creo que es un atino muy importante del presidente de la República haber volteado a ver al sur sureste. Por lo que yo sí tomo muy en serio el hecho de que se planteó que se le dé seguimiento a una evaluación de cómo se aplican estos recursos y bueno, hay un acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas de hacer reuniones mensuales para ir haciendo una evaluación sobre la inyección de estos recursos. Creo que el apoyo que se está dando también a los 490 dignatarios mayas gracias por el tips a los 490 dignatarios mayas es muy importante se ratifican los 8 millones 200 mil pesos y con la generosidad de la propia CEPIPLAN y de la propia Comisión se inyectaron, se agregaron un millón y medio más. Tenían ellos planteados 700 mil el compañero Pepe de la Peña planteó la incorporación de 800 mil pesos más para los apoyos en especies para los apoyos médicos y para los apoyos funerarios que pudieran haber que desgraciadamente donde mayor índice de mortalidad se da en nuestra zona maya. Se propuso que en el caso de las reglas de operación que se tengan que elaborar esté presente la presencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a petición de parte y creo que fue una omisión que tuvimos también planteamos que se incorpore la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas representada por el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz. De manera conjunta con CEPIPLAN el INMAYA la Secretaría de la Cabeza del Sector el CEDESO elaboraremos las reglas de operación para darle seguimiento a estos apoyos. También se redireccionaron recursos para la CEDARPE y atender fundamentalmente la compra de maquinaria para la apertura y construcción de caminos a cacosechas. Creo yo que este presupuesto va a tener un contenido altamente social y será aplicado de manera eficiente y suficiente si y solo si vigilamos que los secretarios de Estado pues efectivamente también sean sensibles y no quieran ¿verdad? desviar esos recursos. Es un compromiso de esta decimosexta legislatura darle seguimiento. Creo yo que los hombres del campo merecen todo nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestro cariño porque como decía José Martín toda la gloria de un pueblo cabe en un grano de maíz. Yo creo que en este caso la autoridad que representa al gobierno del Estado y que de alguna u otra manera está representada en la Secretaría de Planación ha mostrado una generosidad una apertura y vale la pena trabajar así con funcionarios públicos que muestran sensibilidad y que están inclusive dispuestos a corregir y redireccionar recursos en beneficio de nuestro pueblo más humilde. Es cuanto y esperamos por el bien de Quintana Roo que la aprobación de este presupuesto sea también para el bien de Quintana Roo de nuestros indígenas y de nuestros campesinos.